¡Tropicios días, tardes o noches, amigos de Vandal! ¿Cómo estáis? Bienvenidos a vuestro canal, a nuestro canal, soy Sol González y hoy os traigo el video análisis de Sifu, la nueva obra de Slough Club, que sorprendía a muchos jugadores hace unos años con Absolver y su interesante propuesta que combinaba rol, acción, mundo abierto y cartas, y que ahora regresa con una obra que ha generado mucha más atención que el primer título y que no es el primer título. Esto nos ofrece una aventura exigente pero satisfactoria y muy redonda en lo audiovisual. Durante los próximos minutos voy a hablaros de Sifu gracias a Juan Rubio, a mi compañero que ha sido el encargado de hacer el análisis, que ha sido el encargado de jugar y de completar Sifu, para traeros nuestra opinión sobre este juego que podemos decir que es una de las primeras grandes sorpresas de este 2022. Vamos al lío. Sifu es un juego un tanto complicado de explicar, por una parte es un yo contra el barrio del libro en el que recorremos diferentes niveles derrotando a oleadas de enemigos, como en Ijefes a medio camino y un jefe final. Por otra parte, en lo que respecta a la progresión, tiene un diseño muy parecido al de Returnal, aunque con algunas diferencias importantes. Sifu se divide en 5 niveles, y cada vez que completamos 1 podemos volver a empezar desde ahí. Además, iremos desbloqueando nuevas rutas y atajos según progresamos, por lo que podemos volver a explorar las zonas antes inaccesibles o simplemente llegar rápidamente al jefe final. Sifu además tiene un sistema de vidas un tanto particular, en esencia funciona como los juegos clásicos, si nos quedamos sin vidas, morimos y toca empezar desde el principio, en este caso desde cualquier nivel que hayamos completado con éxito. El problema es que cada vez que morimos perdemos una vida más, o mejor dicho, cumplimos un año más. Es decir, la primera vez nos hacemos un año más viejos, la segunda 2, la tercera 3, salvo que derrotemos algún enemigo especial, en cuyo caso el contador de años de cara a la próxima muerte baja a 1. Esto se traduce en que si moremos muchas veces consecutivas, como en la pelea contra un jefe, podemos perder 20 años con 4 muertes, por ejemplo, y si superamos la edad de 70 años, la siguiente muerte marcará el final de nuestra partida. Los años además se guardan entre niveles, por lo que si llegamos a la segunda fase con 40 años, muy muy difícilmente vamos a superar el juego. Porque sí, Sifu es un juego difícil, muy difícil de hecho, pero no os preocupéis, podemos volver a jugar cualquier fase con las habilidades que hayamos aprendido e intentar completarlas muriendo menos. Así se potencia esa jugabilidad de arcade clásica en cierto modo, en el que volvíamos a jugarnos las mismas fases una y otra vez y cada vez éramos un poquito mejores. En Sifu vamos a mejorar de dos maneras, por una parte podemos gastar puntos de experiencia en mejorar nuestras habilidades, y si pagamos 5 veces el coste de desbloqueo de la habilidad, podemos desbloquearla permanentemente, por lo que si morimos seguirá desbloqueada. Esto es ideal porque nos permite hacernos más fuertes poco a poco, a la vez que aprendemos a jugar. Su sistema de control por otro lado es muy de recreativa, con movimientos stick muy marcados, pero lo más importante es que todos los enemigos tienen patrones de ataques que podemos memorizar para ser más efectivos en combate. Lo volvemos a repetir, Sifu es un juego difícil, pero una vez que sepamos cómo enfrentarnos a cada enemigo la cosa es mucho más asequible. Esto no quita que a veces ciertas batallas sean un poco tediosas de repetir, requeriendo mucha paciencia, pero cada partida es un poquito más fácil por las razones que os hemos explicado. Ahora queremos dejar muy muy claro que es más fácil disfrutar este juego si os gusta el diseño Souls, en el que aprendemos los patrones de cada rival, y dominar los esquives y sincronizar los bloqueos es esencial. Si estáis buscando un yo contra el barrio tradicional a los Tish of Raids, huid. Por último, no podemos olvidarnos de un pequeño toque roguelike, ya que hay 9 mejoras que vamos desbloqueando al encontrar ciertos objetos por el entorno. Estas se guardan por fase, pero que cada vez que repitamos una fase podemos cambiar las mejoras en cuestión. Por supuesto, si empezamos desde la primera fase podemos cambiarlas desde cero. Es un pequeño detalle que fomenta aún más si cabe la rejugabilidad de un juego que es muy rejugable. Además, el control es fantástico y responde a las mil maravillas. Todos los botones se pueden reconfigurar, algo que os animamos a hacer porque la configuración por defecto nos ha parecido un tanto incómoda. E incluso nos han dolido las manos después de sesiones largas de juego. Sifu hace gala de un estilo artístico que recuerda, en cierto modo, a Life is Strange, pero mucho más espectacular y vistoso. Aparte de las animaciones, que son absolutamente increíbles, artísticamente es una pasada. Y no os queremos enseñar mucho más de lo que han enseñado oficialmente porque hay algunas zonas que nos han dejado con la boca abierta. El museo en concreto es espectacular, todo ello moviéndose a unas perfectas 60 imágenes por segundo en Playstation 5, que es la versión que hemos podido probar. Una pega importante que tenemos con el juego es que a veces la cámara nos deja un tanto vendidos. Sifu es un juego donde una vida puede cambiar el curso de la partida por completo y requiere tanta precisión que la cámara no puede permitirse estos errores. La mayoría de los escenarios son bastante abiertos, por lo que no supone un problema, pero en cuanto llegamos a zonas más cerradas comienzan los problemas. Teniendo en cuenta que vamos a usar los botones frontales como poco para pegar, el pulgar derecho suele estar ocupado y no puede mover la cámara con comodidad para corregir los errores de esta. En lo sonoro hace gala de una serie de composiciones y efectos de sonidos que acompañan a la perfección este tipo de experiencia, que curiosamente no se ha propagado demasiado fuera del cine. Una historia de venganza la que tenemos que entrenar y mejorar constantemente para salir airosos de nuestro peligroso periplo. Una historia un tanto típica, pero que justifica la aventura. Para terminar, entendemos que si no habéis seguido Sifu muy de cerca, podéis pensar que se trata de un yo contra el barrio en tres dimensiones y un arcade como los clásicos. Nada más lejos de la realidad. Se trata de un juego que coge la base de ese género, pero las modifica con todo ese roguelike, una progresión que recuerda a la returnal y jefes un tanto souls que nos obligarán a aprendernos sus movimientos a la perfección. Es muy importante entender esto, ya que si no os gusta este desafío, repetir escenarios y peleas una y otra vez, mejorar poco a poco y dominar a cada jefe, Sifu no es para vosotros en absoluto. Si por el contrario os gusta esa propuesta complicada de dominar los patrones de ataque de los rivales e intentar superaros poco a poco repitiendo cada nivel, creemos que Sifu os va a encantar. Esto es todo amigos de Vandal, si os ha gustado este vídeo ya sabéis, dadle a like, suscribíos, activad la campanita para que se os notifique cuando subamos nuevo contenido y ya sabéis, a jugar sin parar. Un saludo a todos, chao chao. Un saludo a todos, chao.